¡Suscríbete al canal! Hasta el momento llevo documentados todos los raideos que llevo Totalmente para checar, o sea lo que más me interesa es ver la constancia y las probabilidades en las que suelen salir estos objetos Este por ejemplo si es un objeto raro y me va a gustar totalmente subir más rápido de nivel y mejorar esta mesa Ya que así podré raidear más fácil otros refugios y así obviamente tener un poco más contenido que subir En cuanto a lo demás, ahorita llevo este... 10 de estas cosas, o sea apenas con este sería como el cuarto raideo más o menos Si porque he grabado todos, solo no he grabado uno, pero hasta el momento llevo 10 de estos planos Eso quiere decir que si hay como buen chance de estar sacando estas cosas Y dentro de lo que sería hasta ahorita lo más inusual o lo que yo veo más inusual sería este objeto Que es el módulo de radar G2, si es como medio inusualito que te salga Pero así como que de repente, pues no sé, es extremadamente extraño Y bueno pues vamos a recoger las coordenadas de esta exploración Para totalmente e importante antes de que te vayas al raideo Eso sí es muy muy importante de aclarar Es esta parte que está del este... Que tú le das aquí en esta parte Que es un signo de admiración Y bueno, creo que ya en todos, en todos los refugios de nivel 1 En todos te va a salir una aberración sangrienta Lo cual te van a estar haciendo daño Por este... Por daño por laceración No, laceración no Daño por sangrado Y necesitarás cauterizador Ahora, esta es la parte que me importa Dice que necesito armas aplastadoras Y van a tener una bonificación de daño ¿Vale? Eso también influye y impacta mucho Y quiero resaltarlo No sé si alguien más se ha dado cuenta No sé si alguien más lo ha dicho en video No lo sé Pero realmente pues si te ayuda está chido Como pueden ver Todos los aliados Tienen un arma Un arma Esta por ejemplo Es de tipo aplastadora La que utiliza El Sub-Zero De hecho aquí te lo dice Tipo de daño aplastante Por ejemplo Este... Rambo utiliza un arco Eso quiere decir que Su tipo de arma es un arco Ballesta Arco Ballesta De hecho ahí te dice Entonces por ejemplo Aparte del... Del... Este... Del bufo O del ataque que va a ganar tu... Este... Tu aliado A la hora de que lo vas a llevar Al refugio abandonado Y te pueda apoyar Con el saqueo Pues te puede todavía apoyar más Es porque ellos tienen un arma especial Por ejemplo Yo no conozco a... De hecho no han salido armas Que sean de tipo abanico Pero bueno Esa dice tipo abanico Fusil de asalto Eléctrico en general Este por ejemplo Trae aplastante Esta morra Trae fusil Este cuate Trae aplastante Este cuate Trae aplastante Este trae fusil El perrito dice normal No hace como que mucho Por ahí Raja Raja Es como tipo Este... Enastadas ¿No? Ah no es el de Days After Es este... Cuchillo ¿No? El tipo filoso No sé como Y esa trae perforación Pero bueno Pues creo que eso también puede influir En que te puede ayudar Con tu raideo ¿No? Este debería de tener dos tipos Raja y aplastante Porque trae el pilar de la fe Y el incinerador de pecados Entonces Por eso Por ser la antorcha nuclear Pero bueno No se hable más Vamos a... Vamos aquí al gimnasio A rezarle a Arnold Schwarzenegger Para que nos dé fuerzas Para librarla En este refugio Santísimo Vamos a darle Vamos para allá Y bueno Pues ya ha aparecido El refugio abandonado De nivel 1 Vamos a ver Vamos para allá Ya sabemos Las condiciones del lugar Entonces este... Pues hay que llegar Aún no le mido bien El tema de este... De cuánto es lo que te dura Más o menos Un hacha y un pico Realmente me quiero poner A este... Analizarlo Pero... Pues no sé Ni siquiera mi sentido común Me ayuda Pero bueno Ya después que pueda Volver a ver estos videos Voy a ver más o menos Cuánto te lleva A utilizar un hacha De bombero Perdón Un hacha de bombero Y un pico Cámara Pues vamos a darles A estos mens Ahora el lugar Está como un poquito Más defendido Pero ahí vienen Unos güeyes De hecho Los evadí Bien cagadamente Se fueron Para otro lado Pero bueno Ah Que con esta También puedes abrir Pero este La vas a gastar Güey Ahí está Oh la verga La verga Ahorita que la deshaga Este Rambo Ya derrúmpela Güey Bien todos Vamos a moverlo Del lugar Porque no me deja ver Llegamos directamente Al sótano Ahora si traigo Este Gansuas de nivel 2 Vamos a llevarnos Esto Miren Fue buen botín No me quejo Vamos a entrar De una vez Al sótano El objetivo No está a la vista De este güey Si por eso De hecho Esos maxi aplastadores Que te dan Este Del almacén Del almacén De los podridos Están chidos Ahorita que Rambo Haga su trabajo Y si La verdad es que Si hay que ponchar Chido a los A los aliades Ahorita les voy a enseñar Como tengo Al Rambo A mi Rambo No está No tiene tanto Este Tanto equipo Pero pues tiene algo Vamos a llevarnos Esto Eso Vamos a ver Yo tengo Esperanza y fe De que en estas Mesas de trabajo Que son la del laboratorio El identificador De objetos Y estas Va a haber buen objeto No sé Pero tengo el presentimiento Y es que si cambias De hecho Si te das cuenta Aquí está El logotipo Del maxi aplastador Entonces Eso quiere decir Que si Que si te va A echar la mano Si te va a ayudar más El año de armas aplastadoras Aumentas un 20% Entonces pues Más o menos Si la ocupas Si la necesitas No se quema esta madre Ya O si se quemaba Antes No De hecho Pues nada más Lo quiero quitar Para que me deje Abrir bien Las cajas Aquí es donde sale La pincha Aberración Esa castrosa Y listo Escopeta Una escopeta Esto es lo que nos interesa Cuatro Cuatro coquetelazos Ah mira Trae un estimulante Creo que Lo iba a ocupar Y ya no lo se Ya lo traigo Y este Cambiar por Las hachas arrojadizas Verdad Porque ahorita va a salir Esa madre Cámaras Pues que salga Vamos a abrir Esta parte Y este wey Si hay que eliminarlo Rápido El rejonero Está ya De hecho Incluso Si tienes Bien este Ponchado Bien este Bastante fuerte A tu aliado Este Pues la verdad Siento que te Que incluso hasta Sin traer tanta arma Sin traer Ni siquiera armas Puedes pasar Todo el El refugio Digo Creo que es Más o menos Como lo que yo veo Este si me lo voy a llevar Este cubo Los cubos Esos Si me los voy a llevar Bueno Los hormigones De alarife Que en si son Pues yo me imagino Que este Que ladrillos De hormigón Son ladrillos De hormigón Puede ser Hormigón armado No Cámara Rompela Mejor Ahí viene La aberración Quítate Ya le agarré La onda A la desgraciada Creo que me habían Dejado un comentario Alguien De que Se podía esquivar Los ataques De la aberración Pero realmente Yo no sabía Como Porque antes No se podía Bueno Según yo No se podía Pero bueno Aquí ya no hay nada Este Bueno Nada de mi interés Igual por ser El último De los De los Cuartitos Puede ser Que si haya Este Algo interesante Porque es el cuarto Más alejado Digo No era una garantía Pero pues Era probable ¿No? Ahora si Vamos a pasarnos Este A la parte de arriba Donde están Todos los locotrones Y a buscar Las otras cajas Espérate 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 Ahí la vete Un Un hachazo De saqueador Un hachazo Y pues si Se hace buen daño Ahí está Gracias 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 Mi Rambo Salieron todos Incluso hasta Me podía haber ido Nada más Con ese Con ese Botín Sin estar Eliminando A todos La verdad Pero miren Si está aquí El otro Y no sé Tengo la fe Y el presentimiento De que En la Donde está La bici Va a salir Algo de De utilidad Creo que Creo que Ya está Por allá ¿No? Listo Miren Si valió la pena Otra barra De hierro Un lingote De hierro Un hacha De De Alcón Ahora le pusieron Estas hachas De alcón No sé por qué Ah sí De hecho salieron Cuando Cuando salieron Los halcones De hecho Si mejoraron Unas armas Al rejonero Wey Al rejonero Al rejonero Quítame Al rejonero Porque si Me quedaba Ahí trabado El tema Iba a hacer Que si Soltaba El lenguetazo Y iba a estar Frito Cámaras Eso sí Sigue Este Sigo en discordia Con el tema De que se le acabe Muy rápida La energía A los A los aliados Está muy pasado Eso de lanza Esto también Los quiero Lo demás No Es que lo demás Sale gradualmente Gradualmente En el juego Si haces mucha Arca Si haces mucho Este Eventos Como la casa La casa sediada La casa emboscada Iba a decir Como la casa sediada Pues siempre salen Ahí esos objetos Son bastante Comunes Si miren De hecho Si yo le dejara A mi Al sub-zero Que hiciera Toda la chamba De eliminar A los enemigos No manches Él solito Se los avienta Torta no va Nada Por alrededor Del Ay lo chido Es que esos son Son este Layers Diferentes Todos Porque este es Diferente Al que me tocó A la vez Que no lo grabé Nada más Ha sido una vez Pero pues Los mapas Han estado chidos Miren Le pegué Sin querer Ahí a la A la mesa Ya son cosas Así como que Güey Pues para que Me la paso Rompiendo todo A menos de que En algún momento Llegue a sacar Algo bastante útil Entonces sería Lo más este Lo más viable La verdad Mira aquí Tiraron un Refri Esta madre La rompí La vez pasada El radio Bueno Ya ven Es que no hay Como cosas Así que digas Como de cierto interés Digo Te lo creo Que traigas Hacha de saqueador Si el hacha de saqueador Porque luego me confundo De hachas Traes hacha de saqueador Pues adelante Rompe Rompe todo el lugar Pues son fáciles De armar Pero pues en general Como con hacha de bombero No le veo No le veo Tanto El este No le veo Tanto La La inversión Mira O sea ya Son cosas Muy 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 comunes No estoy diciendo Que sean inútiles Sino ya son cosas Muy comunes Digo Tengo el espacio Incluso me podría llevar Otras dos de esas cosas Mira por ejemplo Me podría llevar La madera Igual Muy básico ¿No? Ahora lo que estoy buscando Es la bicicleta Tal vez incluso Romper Los hornos Wey Los hornos Que tenga Ah pues los tiene allá Y hay muchos Enemigos Pues vamos a darle Porque aparte no encuentro La bicicleta Aquí no está No la tenía abajo No la vi La vi si no está acá La debe de Ah ya vi que hay otro cuarto Que no ha destruido Igual la tiene montada ahí Vamos a ver Bueno la montaron ahí Porque pues como digo Son diversos layers O no sé si haya como un tope De De layer De Es un cuartitito Wey Igual nada más Ahí escondido Hay un enemigo ¿No? A ver vamos a romperselo Es que aparte Estoy utilizando El martillo Entonces No es nada de No es nada del otro mundo Te puedes farmear el pino Si quieres Vamos a abrir eso Y vamos a ver si está por allá La bicicleta La bicicleta Para los radios Porque pues ya seguro Que aquí te salgan radios Aquí se llaman rayos Rayos Los rayos de la bici Aquí en México Les dicen los rayos Tal vez este Tengo un cierto interés Por esta madre Y no miren O sea Es que Si tú rompes El La mesa de trabajo Que crees que te va a dar El objeto Que prácticamente Es el que fabrica Pues no te lo da ¿Ya ven? O sea No mames Esa mesa de trabajo No fabrica esto Ni siquiera lo maneja Entonces No sé Ya quedaría tu consideración Romper todo el lugar Digo Lo mejor sería Vamos a darle otra vuelta Porque no encontré la bici Y creo que este no tuvo Bicicleta Digo Ya quedaría tu consideración Como romper todo Te recomiendo Que si lo vas a hacer Sea con hachas de saqueador Yo porque ya no tengo Cinta de aislar Ya me quedé sin la cinta Y pues nada De hecho Pues no Ni siquiera hay como cofres ¿No? Pero bueno Pues que también se puede Que se puede esperar Del primer este A ver Tal vez este ¿No? Del primer este Refugio Que puedes radiar El cordel Si me interesa También el El alcohol Pero pues creo que En todo sale lo mismo O sea No hay como ciertas Variaciones No le veo como Cierta variación A ver este ya De pura Este de pura chiripada Chiripa Como diría El chavo del ocho No pues no Jajaja Y ahora pues Prácticamente eso sería Todo Ahora salieron Tres cubitos Cinco brumas celestiales Y cuatro planos Cuatro planos En vez de dos Que salieron La última vez Que es lo que nos interesa Prácticamente Ah hay tres radios Ya completé creo que Los radios de mi bici Ahí más o menos Ustedes deciden Tienen la última palabra Fue un cachito De hacha de bombero Lo que utilicé Porque traía Cuatro Y traía dos Que ya estaban destruidas Dos llenas Y un pico Entonces fue muy rápido La verdad es que Con un pico Está chido Y aparte Lo chido del pico O sea Lo fabuloso del pico Es que te sale En la publicidad diaria Entonces Pues prácticamente Vas a tener Un stock muy grande De picos Para que puedas Estar farmeando Digo Obviamente Cambian mucho Las prioridades Cuando ya puedas Radiar un refugio De nivel 2 O un refugio De nivel 3 Y pues ya sería Como más Este Pues más Este De pensar La inversión En esos aspectos Pero amigos Espero que les haya gustado Este video Súper rápido Espero que estés Teniendo un lindo día Que te la pases genial No olvides que te puedes Suscribir Darle like Y con eso Me estarías ayudando mucho A seguir haciendo videos De Down of Zombies Que prácticamente Es contenido diario Yo soy el Rey Gato Si te quiere Se te estima No olvides que Si quieres que te mande saludos En el próximo video Ponme un mensaje diciendo Rey Gato Mándame saludos En tu próximo video Yo soy el Rey Gato Si te quiere Se te estima Con el Este Desde los últimos territorios Se reporta El Alguacil De los Halcones Hasta la próxima La ambientación musical Corre a cargo Del DJ Fresky Nuevo álbum Electro Halloween Yeah Gracias por ver este video No olvides compartirlo Suscribirte al canal Y darle un like En la pantalla Te aparecerá Un botón de suscripción Para que corras A suscribirte Te aparecerá El video más reciente Que he subido Una selección Por YouTube De uno de los mejores videos Que puedes ver En este momento Y la lista de reproducción De los del tema O del juego A continuación Muchas gracias por ver este video Y no olvides suscribirte al canal